Mi estimada raza, hoy tenemos esta Canyon CFR Airroad Vamos a hacer un Bike Check No es un Review como tal, simplemente vamos a ver qué piezas trae Un poco de mi opinión sobre estas bicicletas, de cómo viene armada esta bicicleta La verdad es una pasada, es una bicicleta de crono con barras de ruta extremadamente rápida Y un peso de 7.5 kilos ya con pedales por tanforas y montura de Garmin Un peso extremadamente competitivo y ya vimos tipo al Movistar Que es la bicicleta que utilizaban para todo Tanto para etapas llanas como de montaña Y se los digo porque esta bicicleta escala muy bien, planea excelentemente bien Y lo único que puedo notar es que puede ser un poco nerviosa en las bajadas con viento cruzado Especialmente pasando los 70 km por hora, así se puede sentir como esa inestabilidad Sobre todo por el rim trasero que es 65, es bastante alto Y el cuadro aéreo pues bueno, no ayuda tanto con la estabilidad con los vientos cruzados Pero bueno, vamos a ver primero el grupo Que es un campañolo super récord de EPS No es el más nuevo, ya tenemos la versión wireless, la que no tiene cables Pero la verdad a mí esta es la versión que más me gusta La forma de los hoods, del dual, la verdad es muy bonita Una forma muy orgánica que fluye bastante bien con el color El tema de la bicicleta que es negro sobre negro Igual estos campañolos negro sobre negro Con un detalle rojo, la verdad me encantan esos duales Muy buena ergonomía Los frenos son extremadamente buenos Y tenemos aquí las manetas de cambio Que yo las tengo configuradas como si fueran SRAM Con este subes, con el de allá bajas Y con los de adentro utilizas el plato Entonces, bastante intuitivo Me gusta mucho ese sistema Y como tengo bicicletas como es con SRAM Es bastante conveniente Los rines son unos DT Swiss 1100 La verdad son súper rápidos estos rines Excelentes, con masa 180 Aquí lo podemos ver Rotores y calipers super récord también Y bueno, estos rines fueron desarrollados por Suicide También la bicicleta ayudó con la aerodinámica Y la verdad es que van bastante bien Aquí lo podemos ver con unas llantas Schwalbe Pro One Que son el tope de gama de Schwalbe Tubles Y funcionan bastante bien Son muy difíciles de montar y desmontar Necesitas desmontadores Con las manos es casi imposible De hecho es imposible con las manos Ya me he quedado atorado con estas llantas Entonces es la contra de esta llanta Obviamente espero después cambiar por unas Continental GP5000 que es el estándar Aquí podemos seguir viendo al grupo Esa multiplicación super récord Desviador delantero super récord Pedales Asioma Que se me hacen bastante buenos en cuanto a datos Y consistencia en potencia Y sus portuánforas Que estos ya los puedes comprar desde la página de Canyon 20 dólares cada uno Igual que la montura del Garmin Y vamos a los detalles del cuadro Ah bueno, de los rines Me falta decir que es 50 adelante y 65 atrás Son super rápidos Como les digo un poco inestables en vientos cruzados Y les voy a decir por qué Estas barras son específicas de Canyon El manubrio Como pueden ver es una pieza integrada Pero el manubrio no solo se acaba aquí Sino que sigue hasta la horquilla Y se integra en bono a la misma horquilla Y luego se comprime Tienen que ver un diagrama un poquito Para entender cómo funciona esto El chiste es que no se pueden cambiar Tienes que utilizar estos que son propietarios de Canyon No puedes utilizar un stemio en manubrio normal Y es muy difícil encontrar diferentes manubrios Para cambiar la medida Este manubrio también se abre por acá abajo Puedes extenderlo Y contraerlo Desde 38 Que es este manubrio Hasta 46 Yo lo tengo en 38 Y la verdad súper rápido en los planos Pero bajando Si se puede llegar a sentir la diferencia un poco inestable Y no ayuda mucho Esos rines Entonces es el único pero que le pondría a esta bicicleta Y también Que no puedes ponerle un manubrio y un stem normal Pero a mí la verdad me gusta este Me quedó bastante bien La tija de asiento es de Canyon Esta tija de asiento es Bastante especial porque Es bastante ancha como pueden ver Pero acá abajo solo es la mitad del ancho Entonces esto hace que el confort de la bicicleta Sea excelente En terrenos, carreteas malas La verdad es que es una bicicleta Súper cómoda Ayuda muchísimo la tija Y adelante no se siente tanto Las vibraciones tan horribles Entonces la verdad Creo que es mucho más cómoda que mi Ventum Y que las otras bicicletas que he probado Aquí podemos apreciar la bicicleta de otro ángulo Y bueno ya vimos a A Vander Paul utilizar esta bicicleta En el campeonato del mundo Al final le cuentas Las piernas son las que cuentan Pero La bicicleta ayuda Excelente bicicleta Asiento Sela Italia Super Flow La verdad es que es Hiper cómodo este asiento Es mi asiento favorito Con esta parte De en medio Abierta Este asiento me lo tronaron En el aeropuerto En cuatro partes Lo pegamos aquí con carbón Y tiene dos refuerzos abajo También vuelve a unir las vainas Y por lo pronto funciona bastante bien Pero si es algo que queremos cambiar Solo que 400 dólares Ahorita por un asiento Se me hace bastante dinero Entonces ya habrá Tiempo para cambiarlo Aquí podemos ver el manubre Es de otro ángulo Con mejor iluminación Bastante cómodo Pero el sistema que tiene abajo Para expandirlo y contraerlo Hace que pierda un poquito de rigidez El manubre No se siente tan rígido Cuestión de sprint Y finalmente las tazas Aquí tenemos el sistema de tazas Esta madre lo puede subir Y bajar Como unos 4 o 5 centímetros Se detienen los espaciadores Se torquea este tornillo Y queda Entonces es un sistema interesante Siento que Es mucho desmadre Lo que hicieron en la dirección Como que La quisieron reinventar Y solo lo hicieron súper complicado Si este tornillo Lo llegas a desapretar Y sales a rodar Olvídate No lo vas a poder Volver a apretar A menos que tengas La herramienta especial Entonces Siempre Checa que tu dirección Este bien apretada Desde casa Porque no es como Una dirección normal Que aprietas Con una llave al anillo Es una herramienta especial Entonces Este es el Bike Check De la Canyon Arrow Road Medida XS Espero que les guste Y nos vemos En el próximo Bike Check